Siempre en este mismo tema, la bancada de UCN interpelará al ministro de Trabajo por intentos de disolver el sindicato de trabajadores de la portuaria Santo Tomás de Castillo. Los parlamentarios aseguran supuestamente que este es un plan de privatización de puertos nacionales, ya que en las últimas semanas han recibido visitas de empresarios españoles. Ahora enlanzamos con nuestro compañero Ben Kei Chin, quien nos tiene más detalles. Así es, muy buenas tardes. La bancada de UCN solicitará la interpelación en contra del ministro de Trabajo, esto por unos supuestos despidos a trabajadores de la portuaria Santo Tomás de Castillo. Y es que el diputado de UCN, Bayron Chacón, denunció una posible privatización de esa portuaria. Quiero contarles a ustedes de que se quiere disolver un sindicato de la empresa portuaria Santo Tomás de Castillo, un sindicato de trabajadores que tienen 30, 25 y 20 años de servicio. Conocen el teje y maneje de la empresa portuaria. Esto nos preocupa porque estos mismos sindicalistas fueron despedidos, estando la empresa portuaria con 22 emplazamientos. Nos preocupa porque todo esto va rumbo a la privatización. Esto lo lleva lo mismo, el mismo tema que se hizo en Puerto Quetzal, que allá los sindicatos no hicieron absolutamente nada hasta el momento, pero ellos como conocen bien el tema de los sindicatos, el tema de la empresa portuaria, por eso es que lo están sacando. Y la verdad es que hoy voy a presentar la interpelación al pleno del Congreso. La semana pasada llegó una comisión de gente española a conocer el famoso patio El Arenal, que son 600 metros de largo por 200, que está a la par del Muelle 6, porque aparentemente se le quiere dar en concesión o en usufructo a una empresa española, lo cual no vamos a permitir. Estamos tratando de que no se dé lo que estaba denunciando el señor diputado, ya que existe una serie de anomalías que están perjudicando al pueblo de Izabal, y no solo al pueblo, sino que también a las cinco municipalidades que perciben utilidades de lo que genera el puerto. El puerto es un lugar que no es ningún tipo de carga para el gobierno, sino que al contrario de las empresas del Estado que producimos ganancias. Según el parlamentario de UCN, el Ministerio de Trabajo pretendía despedir a estos trabajadores bajo un acuerdo ministerial, y así librarse de los obstáculos para la privatización. Por una Guatemala en paz, Ben Quinchin y Noé Medina.